Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, ahora a pensar, en Londres falta un poquito, pero al haber dejado atrás esta eliminatoria, al haber sacado el título, pues ahora a pensar en lo que podría ocurrir en el mes de julio con esta selección. Se habla de que se va a reforzar, más que preguntar si se debe reforzar, ¿con qué se debe reforzar este equipo de Luis Hernando Tena? Te doy tres nombres, Juan Carlos, amigos de Cadena 3 Deportes. En la portería Memo Ochoa, me parece que va a estar ahí el jugador de la Yaxio. Pero, te interrumpo rapidísimo, ¿crees que es lo correcto? ¿Crees que se debería gastar uno de los jugadores mayores en Guillermo Ochoa en lugar de dejar a Liborio? Me parece que Liborio ha hecho un buen trabajo. Es un hombre que ha respondido a la confianza de Luis Fernando Tena, pero también va por un tema de mandar a un jugador mercadológico, mandar a un jugador importante, y Memo Ochoa quiere jugar Juegos Olímpicos. Otro nombre, Rafael Márquez ha levantado la mano, y el otro que me parece estará también es Javier Cherito Hernández. Memo Ochoa, Márquez, Chicharito van a ser, no sé qué opinas tú, lo contrario, mi estimado Juan Carlos, los tres refuerzos de esta selección. Claro, ahora lo que tiene que ocurrir es negociar con los equipos. No están obligados ninguno de estos equipos que acabas de mencionar, el Manchester con Chicharito, el Ayaxio con Ochoa, y tampoco en los Estados Unidos los Red Bulls, están obligados a ceder a ningún jugador. La FIFA sí ya fue muy clara. Los jugadores menores de edad, los que den la edad correcta de sub-23, eso sí, tienen que ser permitidos, o le tiene que ser permitido la posibilidad de jugar. Ahorita hablas de una columna vertebral. Yo sinceramente creo que en la portería no haría gran cosa. Yo dejaría ahí a Liborio Sánchez y buscaría reforzar otra zona del campo. Rafa Márquez creo que ya pasó su momento. Lo del Chicharro me parece atinado, sobre todo creo que en la delantera, ahí México tiene que pensar en ayudar a los jugadores de Alfredo.